A ver, acá en Rivadavia, el 300, hay un incendio, están los bomberos voluntarios por trabajar. Vamos a ver qué pasó. En el taller, me parece, acá de Torosa, produjo un incendio de agarre de elementos. Estamos observando el trabajo de los bomberos voluntarios. Ahí estamos. Mucho humo. A ver qué ocurre. Bueno, están trabajando los bomberos voluntarios ahí. Vamos a ver ahí. Vamos a ver. Esto es Rivadavia al 300. El viento viene para este lado, ¿verdad? Ahí están trabajando los servidores públicos. Viene otro móvil también, en este momento. Este de acá en el... Algunos elementos se han quemado aquí. Ya lo tienen controlado. El trabajo de los bomberos voluntarios, ahí está. En este principio de incendio ocurrido en un taller de Rivadavia, el 300. Vamos a ver si vamos a charlar con Fabio. A ver, está por ahí. Fabio, por acá. Fabio, ¿qué ocurrió, Fabio? Estaba trabajando con la moladora y arrojó. Ah, bueno. ¿Estos elementos estaban en el suyo? Sí, yo estaba fiel de parramado. No, no lo sé. Hasta acá no, ningún grave, ninguna cosa grave. No, no, no. No pasó nada. Era todo un lío que estaba entre los yuyos y, bueno, apareció. Bueno, suele suceder. Por suerte los bomberos llegaron rápido. Sí, sí, sí. Sí, la estuve peleando un rato y después digo, bueno, llamá a los bomberos. Bueno, pero ya está. Ya está controlado. Gracias, Fabio. Bueno, aquí estamos en el taller de Fabio. Juan, ¿qué pasa? Amigo de Rossi, ¿estabas trabajando acá vos? ¿Qué pasa? Sí, señor. ¿Y? Y ahí estamos, apagamos un poco, ayudamos a apagar. ¿Le falta hacer el curso para bomberos? Sí. Bueno, hay que llegar. Acá están los bomberos. Bueno, la policía también en apoyo vino. Ahí sin barbijo. ¿Eh? Sin barbijo, gracias. Pero acá en la tornería está. Y de paso hacemos la publicidad en la tornería. Ahí está que estamos acá. Está que estamos acá, bueno. Bueno, cosas que suceden nada más. Está la policía también acá trabajando. Observando. Gracias, Fabio, ¿eh? Por el aporte. Muy bien. Esto ocurre acá en Rivadavia, el 300, en vivo, donde están trabajando los bomberos.